Fuente y vacío, enemistadas desde siempre, la fuente dadora de vida y el vacío hacedora de muerte. Solo una persona nos protegía de esos dos poderes, Lucian el Divino, pero murió y sin él la fuente hizo enloquecer a los hechiceros y el vacío creó monstruos horrendos. La orden divina de Lucian luchó para salvarnos a todos, pero el anillo negro, enemigo jurado de la orden, aprovechó para atacar. Entonces, en los momentos más oscuros, de alguna forma, Lucian volvió, curó a los enfermos de la fuente y expulsó al enemigo, trayendo así la paz al mundo. Pero, ¿y ahora qué? En el boscoso continente de Ferol, entre las montañas congeladas de Tanoroth y el desierto de Yuzulgor, se encuentra Fin, un pueblo que solo destaca en el mapa un día al año, durante la fiesta de la cosecha, donde nobles, delincuentes y aventureros, todos se reúnen para la celebración. Te lo perderás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!